El remate que estaba haciendo Ignacio Arriola, sale el Inter, hombre al piso. Salis y Alan cambia con su tocayo, con Alan Calderón, perdón, con Alan Calderón, centro de Cristian Martínez allá, en las zonas velladas. Firme, ahí atrás, escapó muy bien, escapó Villa, tocó en corto, pero ahí está bacano, jugando. Aquí vendrá el balón, reventado por Arán Calderón, la busca Jesús Torres, allá está Jesús Alfredo, va a llegar a línea de fondo, mete centro, pelota rebotada, vamos a ver, el árbitro señaló, sí, tiró a la esquina. Gana el Inter, 27 minutos del primer tiempo, allá que la toca Arriola, va ganando terreno el Inter, balón adelante, la tiene Cristian, el cambio, la pide solo por este lado Lugo, Lugo va a tocar, otra vez la pelota hacia adelante, zapatazo, aquí tenemos alca de manos para Montañeses, la peleó Lugo, la ganó, la tiene el Inter, atención, se viene Torres, allá con Cristian Martínez, viene Martínez, Martínez, saliendo los de casa, viene el latigazo, buscan a Martínez, aquí adelante, atención, hacia adelante, balón que es peleado, con mucha entrega por los dos equipos, desde la derecha, Auxilio Herrera, viene el servicio, cabezazo, y en la línea la vuelve a salvar, el Inter, cero y van dos, aquí viene el Inter, playa, adelante, la salida, juegan por el medio, ya rompió el Inter en ese sector, valor,